Hola, ¿qué tal? ¿Visitas muchas veces al día el cuarto de baño para orinar? ¿Para hacer pipí? ¿Sientes quemazón o escozor cada vez que vas? Puede que estés sufriendo una infección de orina, una cistitis. En este vídeo vamos a enseñarte qué es la cistitis, cómo se produce y cómo el arándano rojo americano ayuda a combatirla. ¡Empezamos! La cistitis es una infección de las vías urinarias, es una enfermedad muy molesta y es muy frecuente sobre todo en las mujeres. ¿Pero por qué se produce? ¿Cuál es su origen? Les presento al culpable, la Escherichia coli, una bacteria que vive en nuestro intestino. Os preguntaréis si vive en nuestro intestino, cómo llega hasta las vías urinarias. Muy sencillo, cuando hacemos caca, cuando hacemos caca, la E. coli sale al exterior por el recto y puede llegar hasta la uretra. Esta es una de las razones por la que la infección de orina, la cistitis, es mucho más frecuente en la mujer que en el hombre y es que la distancia que hay entre el recto y la uretra es mucho más corta que la distancia que hay en el hombre. Es por eso que la mujer tiene que tener mucho cuidado en limpiarse, porque en el mismo acto de limpiarse puede pasar la E. coli del intestino a la uretra. Una vez que la E. coli ha llegado a la vía urinaria, sube por la uretra y se instala en la vejiga, donde empieza a multiplicarse rápidamente. Otra de las razones por la que la cistitis es mucho más frecuente en la mujer que en el hombre es que la uretra de la mujer es mucho más corta que la uretra del hombre, con lo cual el recorrido que tiene que hacer la E. coli para llegar a la vejiga es mucho menor en la mujer que en el hombre. En teoría podríamos eliminar a la E. coli cuando orinamos, pero es que hay un problema y es que si os fijáis la E. coli presenta a su cuerpo una especie de pelillos, una especie de pelillos que son muy pegajosos. Estos pelillos se llaman fimbrias y estas fimbrias tienen la capacidad de adherirse a la pared de la vejiga, a las células epiteliales de la vejiga. Ahí se quedan pegadas y es muy difícil de erradicar. Empieza a multiplicarse rápidamente y producen todos los síntomas derivados de la infección de orina, sobre todo el escozor, la quemazón, etc. Y aquí es donde entra el arándano rojo americano. Este es muy rico en una sustancia, en un principio activo que se llama proantocianidinas. Proantocianidinas. Para los amigos, PAC. Esos PAC, esas proantocianidinas, tienen la facultad de colocarse en los pelillos de la E. coli, en esos pelillos pegajosos y hacen que sean mucho menos pegajosos, con lo cual la E. coli pierde la capacidad de adherirse a la pared de la vejiga. Al no poderse pegar a las paredes de la vía urinaria, ya podemos eliminar a la E. coli cuando orinamos. Si vais a comprar un suplemento de arándano rojo, es conveniente que os fijéis en la cantidad de miligramos de PAC de proantocianidinas que contiene, porque esto es lo que va a determinar la efectividad del producto. Para que sea efectivo, es necesario que contenga al menos 100 miligramos de este principio activo por cada dosis diaria. Otro consejo importante, aparte de tomar un suplemento de arándano rojo y de tener mucho cuidado cuando te limpias, es tomar una gran cantidad de agua cada día, una gran cantidad de líquidos, porque esto te va a ayudar a combatir la cistitis. Y una planta, una planta muy buena también para combatir la infección de orina, es la galluva. La galluva es una planta antiséptica de la vía urinaria y que se puede tomar complementando al arándano rojo. Bueno, espero que os haya gustado este vídeo. Si os ha gustado, no olvidéis de compartirlo en Facebook y de suscribiros a nuestro canal de YouTube. Yo me voy porque me parece que tengo que hacer un poco de pipí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!